Música René Reza Molina, alcalde de Xalaclaco con motivo del Día de las Madres, resaltó el gran valor que tiene cada mamá dentro de los hogares, pero sobre todo en la sociedad. Una familia, una sociedad sin madre, es una sociedad sin piedad, calculadora y fría. Porque las mamás, incluso en los pobres momentos, saben dar el testimonio de la ternura, de la entrega incondicional, de la fuerza, de la esperanza. Definió a las mujeres del municipio como personas trabajadoras y sobre todo como las principales generadoras de cariño. Donde hay una mamá, no hay mucho, como lo mencionaba en el mensaje, hay cariño, hay lugar, hay calor en el hogar. En el evento, las ciudadanas pudieron disfrutar de regalos y música en vivo, que generó un gran ambiente de celebración. Está bien, muy creativo, está bonito. Está muy bien que así siga, que así siga y que sea buena presidenta, para dar a toda la persona humilde. Muy contentas agradecieron este festejo por parte del Ayuntamiento Municipal. Muy bueno, realizado por el señor presidente y el Día Municipal. Un evento muy bueno que todas las mamás del municipio están participando. Pues muchas gracias por lo que nos ha regalado y pues gracias. Sin duda, una conmemoración que no podía dejarse de festejar. Con imágenes de Rafael Fuente, para Teurbana Noticias, Patricia Tomás.